Mírame Así le hace mi suegrito me dijo ¿Y que es la coche que le pasa? Sí, yo tengo Para que no le de frío Ah pues, enfoque aquí Aquí está Sí, se ve bien Lástima que se los pudo se mira feo Pudiera buscar leyenda Allá arriba va a andar ¿Se vale darle a las piedras? Vale Contracorriente ese fue ¿Ya me dio permiso? Si está chido para ver pescaditos bajo el agua ¿Ves? No me voy a decir que vas a andar como con locos El pescado aquí está Ve El pescado aquí está Bueno, voy a enfriar yo la cámara No me voy a meter No va a hacer ¿Qué pasa? Se me va a tomar el eclipse Te voy a tomar el eclipse Pero no me voy a tomar el eclipse ¡Suscríbete! pura tortilla se hizo pura tortilla se hizo y ahora que mojarrona le pegue y no la detuve más que la raíz van y levanta para arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hijo de puchica! ¡No! ¡Hijo de puchica! ¡Ese es de marcarlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí le estamos haciendo corralitos? ¡Ay, puchica! ¡Suscríbete al canal! 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 Como que hizo fuego, como de esto. Como que hizo fuego, como de esto. Como que hizo fuego, como de esto. Cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al자가! ¡Suscríbete! ¿Esta? ¿Sí? ¡Vale, ve! ¡Vale! 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 ¡Mira el lío! ¡Vale! 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 ¿No me metiste? ¡No, gallín! ¡Vale! ¡Cuidado con la barilla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale! 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 ¿Lo agarraste? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahí puede que esté el congelador! ¡Esperate! ¡No burgués todavía! ¡Ahí! ¡Vale! ¡No! ¡Mira dónde estaba el culado! ¡Vale! ¡No! ¡Para allá va la cueva recta! ¡Aquí miren! ¡Es la llorga! ¿Dónde estás? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá recta! ¡Mete la mano aquí! ¡No! ¡No ves que está el agarrado! ¡Ah no! Se que está puesto el lente no mira ¡Para allá! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ve? 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 ¡Ve! ¡Ahí! ¿Ahí? ¿Ahí anda? Sí, cuatro pescados ¿No vas a caer la mano? No ¡Ahí! ¡Ay qué lindo! ¡Ah! ¡Está hondo! ¡Está bien hondo! ¡Se meten más para adentro! ¡Más bien para adentro vamos! ¡Vamos acá! ¡Me quedo apretada la mano! ¡Me quedo apretada la mano ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Allá la está aburrido? ¿Cangrejo no? Sí ¿Aquí hay filín también? ¡Ay! para donde vamos? para el otro lado este video no se le va el cangrejo bien necio para cangreje que voy a estar en la mano por si se viene por acá que brinco le saco pero que esta bravo para arriba va para este lado cochino venga refuerzo que es esto? una piedra es un dedo de quien? suyo? de medio para allí se salió se salió porque es donde esta pachino se salió por aquí se salió se salió solo lo vacunó que brinco le saco hay 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 lo del pachén.